Mateo Desde el verso 1 al 4 De tu actitud O sea, tu actitud Determinará Tu milagro Y yo voy a hablar de unas actitudes De este personaje Donde vamos a leer Que hicieron posible Que se realizara el milagro No cierre la Biblia Mantenca la Biblia abierta Leo En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Cuando descendió Jesús del monte Le seguían mucha mierda Y así Vino un leproso Vaya yendo conmigo Porque ahorita yo le voy a preguntar Cuáles fueron algunas de estas actitudes Y se mostró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús Jesús Entendió la mano Y le tocó ¿Puedo? Diciendo Quiero Se limpio Una orden se da Y al instante Y al instante su lepra Desapareció Entonces Jesús Le dijo Oiga Jesús le dijo Mira No lo digas A nadie Si no ve Muéstrate Al sacerdote Siguiendo un orden Y presenta La ofrenda Que ordenó Muéstrate Para el testimonio De ello Padre Cuando uno la viene en inglés Amén Praise the Lord We're reading the book of Matthew Chapter 8 From verses 1 to 4 We read in the name of the Father The Son And the Holy Spirit Amén When Jesus came down From the mountainside Large crowds followed him A man with leprosy Came and knelt before him And said Lord if you are willing You can make me clean Jesus reached out his hand And touched the man I am willing He said Be clean Immediately He was cleansed of his leprosy That Jesus said to him See that you don't tell anyone But go Show yourself to the priest And offer the gift Moses commanded As a testimony to them Amén Padre gracias Damos a Dios Dios Por esto tu palabra Señor mira el tiempo Que vamos a Utilizarla Para exponerla Pasa el carbón encendido Por nuestros labios Señor Que tu cobertura La del Espíritu Santo Sea sobre nosotros Que ocupamos este altar Y sobre este tu pueblo Que ha de recibir tu palabra Con un espíritu y un corazón Doce Dios mío Confiamos En que tu palabra Restaure Edifique nuestras vidas Y nos lleve a una postura De confianza Puesta solamente En ti oh Dios En el nombre En el nombre Maravilloso de Jesús Tu Hijo Santo y Amado Te lo hemos suplicado Amén Bueno eso es cierto Por favor Tenemos la casa casi llena Wow Que lindo estaré Gloria a Dios Que bendición ¿Quién me dice Cuál fue el tema? ¿Quién me dice Tell me again What was the beat ¿Quién me dice ¿Quién me dice Tu actitud determinará 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 El tema My left side Tu actitud determinada Tu mi labio De hecho cuando yo digo Tu actitud Estoy incluido también O sea que no estoy dando Para llamar a la nota Porque estamos dando con la cara Entrar paso por paso Entrar step by step Detallando todo lo que aconteció Durante el ministerio de Jesús En el tiempo que tenemos restante En el día de hoy No nos daría Porque son tantos relatos Y cada uno de ellos Muy importante Porque a pesar de que sucedió ¿Qué sucedió? Besides the fact that What occurred or happened En cada uno de ellos También se quedó También se quedó Lo acontecido Como testimonio Para nosotros también El día de hoy For us In this day Una de las cosas Que necesitamos One of the things That we need No es ser Grande en la altura Is not to be Tall by height Ni conocer Mucha teoría Y muchas cosas And not to know So many theories Or many other things Lo que necesitamos Nosotros como iglesia What we need As a church Es una fe grande Is a great faith Dígale que estás sueldo Tú necesitas una fe grande We need great faith Aunque la fe se compara Bíblicamente Even though In the biblically Faith is a pear Como un pequeñito Grano de mostaza A small mustard seed Pero no lo podemos Mirar espiritualmente Como que es algo Tan pequeño But spiritually We can't see it As if it's something Really small Tú puedes tener Una fe grande You can have Great faith Yo puedo tener Una fe grande And I can Have great faith Dígan conmigo Yo puedo tener Una fe grande Y la biblia dice Que conforme Sea nuestra fe Que conforme Sea nuestra fe Dios realizará En nosotros Within us Cosa grande Great faith Alaba Y yo veo personas Que aún están Llamados Entre comillas Evangelicos I've heard I've heard Many people Even those Who call themselves With the quotations Evangelicals Listen to how They say I know that My God In small terms Mi Diosito Me va a sacar De esta That my Small God Will take me Out of this Cuando hablamos De mi Diosito When we speak Of God In small terms Estamos hablando De mi niatura We're speaking We're minimizing Y yo no creo And I don't believe Que su Dios That your God Como mi Dios Just as my God Es una mediatura Is a miniature Yo creo I believe Y estoy seguro And I ensure Que usted también cree That you also believe Usted sabe And you know Y yo sé And I know Que mi Dios No es un Diosito He's not a small guy Mi Dios Es un Dios Grande He's a great God Oiga bien Listen well Oiga bien Listen well Yo sé que usted está aplaudiendo Gozándose ahí Y yo los hago Corriendo de aquí Por la ética And I'm going to talk Running out of you To keep my envy But when I say Or when you repeat With me Que Dios es grande That God is great El diablo Comienza a temblar The devil starts To tremble Ay mi alma Lo vamos a repetir Otra vez And we'll repeat It once more Cuando usted When you Y cuando yo And I Decimos When we say Oh pero no De los labios Afuera Sino que cuando Decimos But when we say Desde lo más profundo De nuestro corazón From the depths Of our hearts Expoliendo Expoliendo Todo nuestro interior All of our interior Y todo nuestro ser Para decir a los cuatro vientos Que el Dios nuestro Es grande Que los cielos de los cielos Que los cielos de los cielos Que todo lo que hay Sobre la paz De la tierra Quiera o no quiera Whether they want to Whether they want to Or not Lo acepte O no lo acepte Rather than accept it Or not Tarde que temprano Sooner or later Le tendrá que Rendir cuenta A él Diga conmigo A él Y usted y yo También Querramos O no querramos And you and I Whether we want to Tarde que temprano Sooner or later Le tenemos que Dar cuenta A él Y usted To give Account To him Cuando Jesús Acepta When Jesus Accepts La order De el Padre The order Of the Father Jesús Sabía y estaba Consciente De lo que le esperaba Jesus Was conscious Of and he knew What he was Waiting for Por eso En aquel momento Dado Cuando él dice Señor That's why I thought in that Moment when he Said Lord Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Quiere decir Que él está Reconociendo Que hay alguien Sobre él Que hay alguien Más grande Que él Y que la voluntad De él ahora Tiene que estar Sometida A voluntad mayor O aprenda La lección En esta hora Su voluntad No puede ser Más grande Que la voluntad De Dios Oiga Oiga Iglesia Su voluntad Tiene que estar Sometida A la voluntad Mayor Y sabe cuál Es la voluntad Mayor No es la tuya Y la mía La voluntad Mayor El Espíritu Y la voluntad La voluntad Es la voluntad Que está sentado Sobre su trompeón Es la voluntad Y 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 la voluntad Tu actitud Matthew chapter 8 verses 1 through 4 y cuando descendió en el monte y cuando descendió en el monte ¿qué acostumbraba a Jesús en el monte? ¿qué acostumbraba a Jesús en el monte? ¿a qué subía Jesús en el monte? ¿a qué iba Jesús en el monte? ¿por qué iba Jesús en el monte? ¿a qué? ¿a orar? ¿a la hora? ¿adora? a orar to pray a orar to pray pues tu actitud en cuanto la oración determinará tu milagro entonces baja del monte de la comodidad so get out of the mountain of comfort y venga al altar de Jehová come to the altar of Jehová a orar to pray a orar to pray ¿por qué Jesús en el monte? 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 si él tenía la autoridad del Padre si había sido enviado de arriba si había sido enviado de arriba pero no se olvide iglesias presentes estando en su militerio terrenal era también ser era hombre estaba la parte divina pero también estaba la parte humana entonces la divina no necesitaba nada de acá abajo pero la humana la humana necesitaba estar en comunión con el Padre he had his divine part which didn't need anything from above which didn't need anything from above but his earthly part needed from the Father de Mateo a Juan from Matthew to John encontramos en estos cuatro evangelios we see en estos cuatro gospels muchas grados a muchas relaciones